Hoy nuestro amiguito Andrés nos contará una historia que forma parte de la tradición oral de la República de Colombia, la leyenda de la Madre de Agua. La leyenda de la Madre de Agua es una historia que se desarrolla en las aguas cristalinas de la República de Colombia, en los manantiales y quebradas de los departamentos de Antioquia, Tolima y el Magdalena Medio. Según cuentan, una mujer de belleza extraordinaria, con cabello dorado como el sol, ojos azules como el cielo y una presencia seductora e hipnótica, aparece entre las sombras y cautiva a niños y jóvenes con su mirada profunda y su dulce voz, llevándolos a los ríos donde mueren junto a ella. El origen de la Madre de Agua se remonta a la época de la conquista. Cuenta la historia que, durante aquellos días, una joven española se enamoró de un valiente cacique indígena, y a pesar de las adversidades y los prejuicios de la época, la pareja logró escapar y formar una hermosa familia. Sin embargo, su felicidad duró poco, ya que fueron descubiertos por los españoles y sometidos a un castigo despiadado. Les arrebataron cruelmente a su hijo y lo arrojaron al río para que muriera. Desconsolada por la pérdida de su niño, la hermosa mujer se sumergió en las aguas del río y murió. Desde entonces, dicen que su alma triste recorre las orillas de los ríos en búsqueda de su hijo perdido. Esta leyenda, típica de la tradición oral de Colombia, sostiene que los niños son hechizados hasta ser llevados a las aguas y morir ahogados. Aquellos pocos que han logrado sobrevivir a la madre de agua aseguran que, para liberarse de su hechizo, es necesario recitar múltiples rezos junto a sus seres queridos.